Es la novia del arpa Candy de la Cruz Y la voz De la maravillosa Cusquenita Hilda Espinosa ¡Ey! 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 ¡Vamos, viva el final! Desde el día que tú te alejaste de mí Ese día lloré hasta quise morir No tuve una amiga, no tuve un pañuelo Solo la cerveza consuela mis sueños Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás a saber la verdad Que no existe otro amor similar Como yo te amé Nadie te amará Nunca encontrarás ¿Por qué? ¿Por qué decirme lo dices? Tanto tiempo esperado y te lo pongo Perdóname por no haberte dicho la verdad ¡Cantar con la cocina! Traigo más cerveza Quiero emborracharme Quiero no olvidarla Quiero no olvidarla Nunca más nombrarla Él me abandonó Él me abandonó Solita me dejó La culpable tal vez La culpable tal vez Será mi pobreza Te arrepentirás Yo lo sé Yo lo sé Tú me buscarás Tú me buscarás A saber la verdad Mi gran amor Si hoy te quise con gran pasión Tal vez mañana te olvidaré Y con el tiempo comprenderás Que fuiste tú Mi gran amor ¡Eso! ¡Así! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? ¡Echa! ¡Un, dos, tres! ¡Ven, 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 dos, tres! ¡Ay, ay, ay! Y así se baila Y así se goza Por norte Dentro Y sur del Perú ¡Vamos a Rones del Bajal! ¡Así, así, 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 así! Para el señor Guillermo Espinosa Y su programa radial La voz de Quillabamba ¡Ey, ey, ey! ¡Ven, dos, tres! 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 ¡Ven, dos, tres!